Hoy nos fuimos con la cucharatica hasta Barba de Heredia, cantón número 2 de la provincia de las flores, pueblo de la mascarada, de las casas de teja y de gente muy amable. William, William venga, venga, pase, pase, pase. Con permiso, William. ¿Cómo se, William? Pura vida. Todo bien, gracias a Dios. Está lloviando aquí en Barba, muchachos. Sí, hoy me nació poco de lluvia, pero estamos bien. ¿Qué es eso tan rico, Randall, que está comiendo? Esto es un estofado de búfalo, apenas para este clima hoy. ¿Me regala un poquito? Claro que sí, aquí compartimos. Gracias. Buenos días. Qué delicia, Randall. ¿Me enseñas a prepararlo? Claro que sí. Mucho gusto. Vamos, vamos. Pues ya dame esto. Para que vayas comiendo. Está bien bueno. Vámonos. Para hacer esta receta, en la cuchara tica se necesita un kilo de carne de búfalo, dos papas grandes y dos papas grandes. Y una zanahoria, media cebolla morada y una cucharadita de ajo en polvo, una ramita de puerros y un rollito de culantro, una copa de vino tinto y dos cucharadas de aceite de oliva, sal y salsa de tomate al gusto y un vaso con agua. Randal empieza por partir la carne de búfalo en trocitos. Randal, con permiso, aquí le traje otra papita que faltaba, ¿verdad?, que usted me dijo. Y estos puerros, que mucha gente quizás diría cebollino, pero el cebollino tiene la hojita más delgadita, ¿verdad? Más delgadita y el tallito también más delgado. Sí, sí. Pero esto me sirve para darle saborcito a lo que vamos a hacer. Ah, bueno. Muchas gracias. Randal, esta papita hay que picarla también. Esto de la carne de búfalo, hay muchos mitos, por así decirlo, ¿verdad? Pero es una carne, primero, veo que es suavecita, ¿verdad? Y es una carne que poco a poco hay muchos productores de búfalo en esta zona del Atlántico, Pérez Celedón, San Carlos, que hay que motivarlos también porque es buena y muy nutritiva, es diferente la carne. La carne de búfalo es muy, muy sana. Más bien, es especial, se puede decir, para toda la gente que hace ejercicios o tiene una dieta sana. Casi no tiene colesterol, casi no tiene grasa, es muy suave, tiene mucha proteína, y del búfalo no solo la carne, también la leche tiene varios derivados, como el queso mozzarella, que es leche de búfalo. Pero aquí vamos a hacer la carnita, que es pura calidad. Bueno, Randal, esto de la cocinada, como decimos los chicos, ¿de dónde viene su papá, su mamá, una abuelita? ¿Y desde qué edad se enamoró usted de esto que es tan lindo? Que hay que hacerlo, como decimos siempre, la cucharática con mucho amor. Viene de mi abuela. Mi abuela, como mami trabajaba todo el día, ella era la que me criaba, entonces... ¿Abuela qué? Berta. Berta. Ya descansa en paz, y ahí nosotros seguimos la tradición de ella. Qué bueno. Y cuando uno hace algo, tiene que hacerlo con mucho cariño, ese es el secreto. Enseguida pela las papas y las pica. Ahora cocina la carne durante dos horas. Aquí tenemos el ajo molido. Tey, reveléme uno de esos secretos, porque yo quiero saber las facilidades y las ventajas de mezclarlo así. Claro, en el estofado hay que poner la carne primero, que se queme un toquecito. Vean los jugos que está sacando. Entonces, esos son los mismos que le da el saborcito, estos que se ven aquí. El ajo molido, yo prefiero usar esto que no el ajo normal. ¿Por qué? Porque cuando usted le pone ajo normal aquí, se le tiende a quemar, porque eso está a muy alta temperatura y le suelta amargo. Y uno que es malo para el ajo. Exactamente. En cambio, sí, le da un sabor. Huela, nada más huele ya el sabor que le faltó. Permiso. Ay, mamacita, ya me da ganas de comer un pedacito así con tortillas. Claro, ya le vamos a traer un poquito para que lo prueben. Lista la carne, se le agregan cada uno de los ingredientes. Comenzando por la papa y la zanahoria. Aquí permanece 20 minutos más. Es momento de probar. Bueno, como es usual, nunca puede faltar el ingrediente secreto. Hoy comenzando con un nuevo ingrediente que los invitamos a que publiquen en las redes sociales. A ver si se divinen cuál es. Voy a agregarle aquí un poquito. Y buen provecho a todos. Bueno, Karen, ¿qué le ha parecido este estofado de búfalo en la cucharatica en las manos de Randall? William, esto está delicioso. Randall siempre se ha caracterizado por hacer muy buena comida. Está muy sabroso y muy suavecito. Pero esa carne es para comérsela toda. Delicioso. Hay que seguir. Bueno, buen provecho. Siga por si no. Muchas gracias. Igual. Me lo robo yo. No, muchas gracias. Bueno, compañeras, estamos muy contentos porque Randall ya nos ha hecho varias recetas y hoy está de cumpleaños. Así que más de darles el pase a ustedes sin antes cantarle cumpleaños a Randall, ¿verdad que sí? Sí. Cantémosle. No me quiso decir cuántos años, pero son más de 40, yo creo. ¿Cómo dice? ¡Un buen año feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! Una deliciosa forma de comerse la carne de búfalo. Muy nutritiva y fácil de preparar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!